Muy buenos días, cordial saludo y así es, esta mañana se realizó la inauguración del Frente de Seguridad Comercial en la Carrera 20 con calle 53 del barrio Torcoroma. En estos momentos se encuentra conmigo el subteniente Oscar Gaviria, él es el jefe de Prevención Ciudadana que nos va a comentar un poco más acerca de este Frente de Seguridad que va a empezar a funcionar a partir del día de hoy en el sector de Torcoroma. Muy buenos días subteniente, coméntenos por favor entonces, ¿cómo se va a llevar a cabo este Frente de Seguridad? Bueno, buenos días para todos, el día de hoy llevamos a cabo por parte del Grupo de Prevención Ciudadana y en cabeza de mi comienzo Roger Martínez, un Frente de Seguridad Comercial y Bancario aquí en el sector de Torcoroma con el fin de mitigar el hurto a personas, el hurto a residencia, el hurto bancario y prestos pues a ayudarle a la comunidad en lo que necesita. El Frente de Seguridad del día de hoy consta de la entidad bancaria que tenemos en ese sector, 14 entidades, 14 comerciantes que se han vinculado con nosotros, pues para mitigar este hecho que nos viene ocurriendo aquí en Barranca Bermeja. ¿Cuáles entonces las consideraciones que le hace usted a los comerciantes de ese sector? ¿Cuál es el llamado que les hace para que puedan hacer uso efectivo de este Frente de Seguridad? Bueno, es muy fácil, las personas que están vinculadas con el Frente de Seguridad tienen un oprimidor o un opresor que tienen cada uno en su local de comercio, se dan cuenta de lo que está pasando, oprimen inmediatamente el botón de pánico e inmediatamente la policía pues se presta a llegar al caso. Obviamente necesitamos la ayuda de la comunidad, como fue el caso del simulacro que hicimos el día de hoy, donde la comunidad sale a avisar a la policía o sale como a ahuyentar al ladrón, pues para que el ladrón sepa de quien está en esta jurisdicción, no hay, está presta y está cuidada por la Policía Nacional. Bueno, subteniente, muchas gracias por su información y entonces esta es la información que se registra desde el sector de Torcoroma, donde ya van a iniciar con este Frente de Seguridad para contrarrestar la delincuencia en el sector. Continúen ustedes con más información.